...de los SUV, que en esta ocasión se personaliza en dos palabras, lujo y exclusividad. Ambas se reflejan en el Maserati Cubán. Ha tardado en llegar, pero ya empezamos a conocer sus líneas. Es un modelo que viene presidido por el morro que la marca suele usar en sus superdeportivos, y que, por supuesto, incluye el tridente. Las formas redondeadas visten a este todo camino, desde la parte delantera hasta la trasera. En Módena, al igual que ocurre con los Ferraris, se fabricará todo. La transmisión de 8 velocidades, las suspensiones, frenos y, como no, el motor. Los propulsores que podría incorporar, porque de momento es un prototipo, serían dos. Un V8 de gasolina y un V6 diesel. Ahora, a los lujosos Porsche Cayenne, BMW X6 y Mercedes les ha salido un rival más, aunque todavía tardará en llegar.